Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de elementos en concreto armado. Esta sería la cuarta clase, o la jornada 4 de este curso. En este video, o en esta clase, hoy vamos a ver todo lo referente a la parte de columnas. Y cómo utilizar y cómo potenciar las utilidades que tienen estos software, tanto el ETAPS como el SAP, para el análisis de las columnas, análisis y el diseño de las columnas. Hay una cantidad de casos que se nos pueden presentar, tanto en concreto armado como en estructuras mixtas de concreto acero, donde podemos utilizar a especies de la forma de laboratorio estos software. Esta función que voy a explicar existe tanto para el ETAPS como para el SAP 2000. En el caso del SAP 2000 es un poco más potente, tiene unas cosas adicionales, y por eso vamos a dar la clase del día de hoy con el SAP 2000. Pero, entiéndase que estas opciones que vamos a tener, van a estar de igual manera incluidas dentro del ETAPS. Solo hay unas pequeñas diferencias y eso lo explicaremos más adelante. Entonces, fíjense, en el caso del ETAPS, voy a agarrar una función, kilogramos fuerza centímetros. Vamos a tomar acá, decir que es un nuevo archivo. Vamos a definir un material, va a definir un edificio, una edificación cualquiera. No necesito tener medidas exactas para lo que voy a realizar. Lo que sí necesito tener claro es que yo voy a definir un material. Vamos a definir un concreto. Aquí hay un 4000 PSI de concreto. Ese concreto vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que es un concreto de 210. Como por aquí la unidad de con 210. Cuyo modo de elasticidad tendríamos que calcularlo. Recordemos que sería 15100 por la raíz de LF'C, en este caso de 210. Y eso sería 21,8819,7889. Como auto considero un módulo de Poison de 0,2. El coeficiente de expansión térmica se mantendrá igual. Y el módulo de corte se calcula automáticamente en función del E y del módulo de Poison que se está considerando. Esto vamos a decir que es un F'C de 210 kg por cm2. Y estos son parámetros que, bueno, vamos a ver acá. Posteriormente son parámetros no lineales que estarán presentes en base a la no linealidad del material. O van a propiedades dependientes del tiempo y del coeficiente de expansión térmica. Esto no, nosotros no lo vemos ahorita porque esto es, no vamos a trabajar a parte no lineal del material. Entonces, acá restablezco las medidas que tenía. Un concreto de 210 kg por cm2. Vamos a darle el nombre ese de con 210. Repito acá, 21,88,19,7889 y un concreto de 210. Ok. Voy a generar el concreto 210. Vamos a copiar este material y vamos a hacer un concreto de 250 kg por cm2. Vamos a hacer un concreto de 250 kg. Vamos a hacer un concreto de 250 kg. Aquí variaría el modo de elasticidad. Vamos a ver aquí, un 5 kg. Sería 23,8715,9633. Y el concreto de 250 kg. ok, esos son los dos concretos que vamos a trabajar después posteriormente si quiere podemos trabajar un concreto, otro concreto con una resistencia mayor, por los momentos el análisis lo importante es que tengamos un material definido aquí vamos a agregar un nuevo material que va a ser el acero de refuerzo eso lo consideramos como un rebar un stiff rebar a 615 grados 60 que es el Fy 4218 kilos por centímetro cuadrado, si quiere verificamos las condiciones acá tenemos un Fy de 4218,4178 con un Fy de 6325, esto es aproximadamente el 10% de esto, si nosotros calculamos este valor a 4218,414 4218,4178 por 1.10 entonces exactamente 4.640,2595 bueno, 96 redondeado es aproximadamente el 10% este es lo vamos a ver más adelante que tanta influencia tiene habiendo definido los dos materiales vamos a hacer unas secciones especiales utilizando el section designer el section designer es una herramienta que trae de manera adicional el SAP el ETAB, es como un subprograma, es una herramienta que está dentro del mismo tanto del SAP como del ETAB, está en todos los programas de SSI y entonces aquí nosotros lo que tenemos que decir es definir un section properties vamos a definir un frame section, como que si fuese una sección normal lo que fuese a hacer y le decimos que vamos a agregar una nueva propiedad esta nueva propiedad va a ser de concreto si le decimos concreto no me sale la opción del section designer sino que sale las formas predimensionadas que trae el software en este vamos a hacer un author y vamos a establecer que vamos a hacer un section designer esta section designer es una opción que vamos a llamar por ejemplo columna, vamos a hacer la primera de 30 por 30 es una opción esa columna de 30 por 30 vamos a decirla con un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado y bueno, me dice que es una columna de concreto si es una columna de concreto se puede tanto chequear como diseñar están las dos opciones en este caso podríamos estar chequeando y vamos a pasar a section designer que está aquí, vemos acá el section designer desplegará una ventana adicional como esta que está acá, vamos a agrandarla aquí donde nosotros podemos utilizar unas herramientas de dibujo única y exclusivamente que aplican para el section designer esas son estas herramientas que tenemos aquí a mano izquierda voy a resaltarlas por acá todas estas herramientas que están aquí, aquí y aquí son para dibujo y estas son opciones también que ayudan a ese proceso de dibujo ahora, acá arriba vamos a conseguir otros elementos que aquí y aquí esto es para el dibujo y esto es para el análisis estas son opciones de dibujo para acercarnos, alejarnos a ellas entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es dimensionar una columna de 30 por 30 las columnas de 30 por 30 son una de las columnas más comunes que se están utilizando y a veces se usan hasta de niveles inferiores podemos estar utilizando columnas de 30 por 30 con 4 cabillas de media entonces, yo tengo una hoja programada de excel por acá donde yo programo una cabilla según la norma 6.318 14 30 por 30 con acero 4.218.42 que es lo que es el acero a 615 grados 60 y según la este como un concreto inferior a 280 el acero máximo estaría basado en esta condición y el acero mínimo es el 1 por 10 del área por el T entonces, fíjense que acá estaríamos hablando aproximadamente de unos 9 centímetros cuadrados de acero que fácilmente pudiésemos estar hablando de 8 cabillas de media o sea, 4 en las esquinas y 4 en las claras de media eso sería lo que estaríamos cumpliendo con la cara si nosotros decimos que son 4 cabillas nada más fíjense que el acero es insuficiente casi en la mitad casi tenemos un porcentaje de pérdida bastante grande y eso es lo que normalmente se está haciendo se está colocando en muchas obras de autoconstrucción la mitad del acero requerido y eso es lo que vamos a valorar ahorita que tanto se comporta es que también se podría comportar una columna de ese tipo y que tan diferente va a ser cuando nosotros le pongamos el acero por lo menos el mínimo entonces, fíjense vamos a trabajar en primera instancia en la parte izquierda acá podemos hacer drag solid shape podemos usar vamos a borrar esto en un instante aquí opciones de hacer dibujos sólidos desde un cuadro hasta un círculo hasta una sección de curva o una curva completa vamos a usar ahorita esta opción de cuadro y yo siempre busco el centro ahí está el dibujo vamos a hacer un acercamiento a ese dibujo para que aprovechemos toda la pantalla esta lupa acá entonces ya teniendo la columna en primer plano lo que tenemos que decir en este momento esta columna usted la selecciona le da botón derecho y se va a desplegar una ventana en la que le está diciendo que tipo de columna es en este caso dice rectángulo vamos a decirle C 30x30 pero eso puede ser cualquier cosa aquí de un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado y eso lo vamos a dejar así y tiene de alto en este caso va a ser de 30 y este caso va a ser de 30 centímetros en estos momentos no tiene refuerzo y el concreto se considera sin confinado si yo le digo confinado entonces voy a tener como dato adicional vamos a quitar este momento que quiero aprovechar todo el espacio de la pantalla va a estar la manito aquí está la manito botón derecho aquí está en este momento acá vamos a ver aquí fíjense que aquí dice que está sin confinamiento esto es un concreto sin confinamiento entonces bueno vamos a momentáneamente vamos a hacerlo sin confinamiento entonces fíjense que en ese instante en el que ya simplemente dibujé esto podemos obtener ya datos que recuerden que aquí está la parte de análisis miren aquí está podemos obtener ya datos acerca de esta sección los primeros datos que podemos obtener de esa sección es si yo le doy en estos cuadritos que están acá yo voy a poder obtener datos del área fíjense que él ha hecho una discretización de la de la sección para poder calcular exactamente los valores y de sus propiedades ¿sí? a diferencia de el ETABS él hace internamente pero aquí el SAP como maneja más la parte de elementos finitos él trata de hacer esa esa discretización interna ¿no? entonces fíjense que tenemos un área de 2500 entonces no es la columna que estamos poniendo vamos a ver hacer acá selecciona ¿qué tenemos? secciones de 50 por 50 vamos a hacerla de 30 por 30 sin confinar para un concreto 210 vamos a grabar este dibujito acá que lo que quiero es esto vamos a vamos a ver aquí vamos acá y te voy a ponerlo aquí a un lado costado ok entonces vamos a buscar los datos lo primero que vamos a tener es 900 centímetros este cuadrado que es el área que tendríamos de de la sección completa de la columna esta sería el área de la columna este es el j y estas son las inercias en la dirección del eje 3 y la dirección del eje 2 ¿cómo calculamos esto? b por h cubo sobre 12 fíjense b por h es 30 por 30 al cubo sobre 12 entonces da 67500 y esto que dice AST2 AST03 es equivalente a las áreas de acero pero esto no no está incluido acá 4500 fíjense que aquí están las propiedades de Z de RE radios de giro que tiene esa sección sin confinar entonces ok allí estaríamos perfecto podríamos ver las secciones transversales las propiedades de la sección transversal fíjense que aquí hay tres opciones más la que sigue es el diagrama de interacción pero el diagrama de interacción no puede construirse si usted no tiene acero recuerde que el diagrama de interacción es para calcular se utiliza el acero balanceado con las cargas balanceadas etc. etc. para poder construir la superficie de interacción de la columna en una columna que no tiene confinamiento que no tiene acero ni longitudinal ni transversal no puede ser calculado este valor por eso sale bloqueado pero lo que sí podríamos obtener es el diagrama de momento curvatura de esta sección que fíjense que nos va a dar una sección bastante irregular debido a que también al ser constituida por concreto precisamente no va a tener una vamos a decir no va a tener utilidad no tiene capacidad de formación y por eso esta curva cae bruscamente aquí dice que tiene un límite en 16.065 y yo voy a tomar este valor lo voy a escribir y si quiere ustedes por allí mismo también lo toman para que tengan este apunte para que cuando estemos comparando los resultados tengamos que para una columna de 30 por 30 sin confinamiento el software considera un límite de compresión de 160.000 kilos p igual 160.000 650 kilos esos son 160 toneladas aproximadamente 160.665 toneladas esto lo vamos a tener por allí para poderlo comparar ahora fíjense algo que podemos tener también aquí tenemos las deformaciones fíjense que a medida que yo me voy moviendo a través de la de la sección transversal de la columna fíjense que nunca me están apareciendo secciones a tracción y esto es porque recuerden que el concreto no debería estar resistiendo compresión en el caso que nosotros tuviéramos una sección de acero o tuviéramos acero incorporado él ya debería aparecer recuerden que el acero generará la fibra y aquí estaríamos aplicando todo lo que es la teoría de Wigney que por aquí si no mal recuerdo tengo un gráfico ok aquí un gráfico equivalente para la teoría de Wigney fíjense que aquí estamos ya hablando del D la altura aquí estaría incorporada la cero la máxima este es para elementos a flexión pero recuerden que la columna va a ser un elemento que va a trabajar a flexión con presión y en parte va a estar adherida a esta condición de estados de esfuerzos sobre la sección transversal estos estados de esfuerzos los vamos a poder ver aquí entonces fíjense que no vale la pena fíjense nosotros por más que nosotros tensión cero no va a tener esto Kallstrang tienen que estar pendientes de qué es lo que están evaluando porque en este caso Kallstrang el modelo idealizado del Kallstrang Kallstrang es la normativa de transporte del estado de California esto aplica esto es una normalización que se aplica para la parte de de estados unidos única y exclusivamente y bueno nosotros pudimos ver algunos detalles acá pero el detalle hacer una curva específicamente de esa hacer un acercamiento y mayor detallado de lo que acabamos de ver allí no en una forma más completa aquí están los puntos de la gráfica cero 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 tendones strain ven estos son consideraciones no ahora evidentemente esto que está acá no deja de totalmente no hacemos este estudio de tipos de columna al menos que sepamos que va a estar netamente a compresión y ahora eso es este elemento ahora este elemento que está aquí que nos muestra los esfuerzos fíjense que en este caso muestra una cantidad de esfuerzos que yo le puedo indicar acá las cargas que yo quisiera poner por ejemplo yo quisiera ver el esfuerzo que habría en menos porque tiene que ser en compresión mil kilos entonces vamos a ver acá le digo ok mil vamos a decir varía aquí está mil kilos ¿ves? estaríamos hablando de esfuerzos vamos a ponerle 210 menos 210 kilos agarra entonces fíjense que aquí están los valores aquí están los valores de coordenadas y estos son los niveles de esfuerzo que está teniendo por 10 a la menos 3 en kilos por centímetro aquí están las unidades aquí abajo entonces fíjense que él va a poder notar que usted le diga bueno vamos a ponerle una tonelada menos mil y vamos a evaluar el estado para cuando tiene un momento de 50 kilos por centímetro cuadrado entonces fíjense cómo va a ir evaluando las condiciones de esfuerzo a medida que se le va poniendo el momento ¿no? estos son análisis elástico podemos ver la altorción cómo van a ser los esfuerzos distribuidos en una dirección o en la otra dirección o el S máximo esto lo vamos a ver más adelante con el INCO en este caso el concreto no ayuda mucho es porque realmente quien colabora en esta parte de la flexibilidad del momento y el MY es el A0 entonces fíjense que podemos ver la sección cómo actúa determinada carga que yo quiera incluir para el cálculo ahora está muy bien en el caso de concreto ahora vamos a incluir y ver qué tan bien se van a estar comportando las columnas que tenemos con cabillas de 30 por 30 centímetros entonces para eso nosotros le damos botón derecho este ok vamos a primero ver este concreto sin confinar confinado cuando le digo mander confin él me va a arrojar un gráfico en el cual nosotros podemos decirle miren este concreto va a tener un confinamiento cómo va a ser este confinamiento este confinamiento va a ser de estribos fíjense que está estribos en cruz dependiendo de lo que sea y aquí me está diciendo la altura de esta sección y el el ancho o el contorno del confinamiento en este caso dice 41 pero si el caso es de 30 por 30 podemos poner aquí unos 25 por ejemplo considerando recubrimientos de 2.5 por 2.5 vamos a hacer más o menos lo que sería el dibujo que es lo que estoy haciendo estoy poniéndole un confinamiento acá con un espacio equivalente a 2.5 centímetros entonces aquí lo que me está pidiendo es la longitud longitud de esta dirección ok longitud del espaciamiento podemos decir que tan espaciado va a estar el confinamiento de esa columna si le decimos por ejemplo que son cada 10 centímetros fíjense como va a ir variando los valores acá al darle confinamiento nosotros le estamos dando capacidad fíjense que en este caso el sc queda en 0.045 que es la deformación por efecto de la compresión para cuando alcance un f' de 263 con 63 con 63 eso quiere decir que ojo si nosotros vamos a un concreto de 210 vamos a ver aquí 223 seguimos bajando por aquí este esfuerzo de 200 bueno entonces aquí tendríamos que ver bien este el valor tendríamos un cierto estado de actividad ahora si nosotros fíjense que este valor que está aquí 263 capacidad de compresión 266 o sea de un concreto de 210 fíjense como está aquí de un concreto 210 inicialmente ¿ven? aumenta a 263 en capacidad con un espaciamiento de 10 centímetros si nosotros le damos más espaciamiento por ejemplo un 30 fíjense que uno primero disminuye la capacidad fíjense que quedó casi que en la raya de los mismos 210 que estamos poniendo no estaríamos ganando nada con el confinamiento aportando el confinamiento a esa columna entonces fíjense que bueno evidentemente fíjense que también pierde esta capacidad que está acá este SU SU fíjense que está en 2223 y SC en 22003 0023 y este 0223 voy a volver a poner 10 volvemos a poner fíjense que gana capacidad de deformación y aquí gana ductilidad también entonces el espacio entre SCC y SU que sería la diferencia entre este valor y este valor es lo que ganamos en ductilidad ductilidad no es más que la capacidad que va a tener de deformación o de resistir la deformación basada en el aporte de los estribos que tenemos allí ahora fíjense aquí me dice que vamos a ponerle un valor medio unos 15 centímetros y esto que está acá me está hablando es de el número de ramas en una dirección o en la otra número de ramas en esta dirección fíjense de acuerdo a la altura y número de ramas una y una son dos aquí está el dos y una y una aquí está el dos ven dos ramas todo bien alguna pregunta hasta ahora ahora es importante que él me entienda esto aquí él está colocando las propiedades del concreto que yo estoy diciendo y un límite de 0.05 que este es el valor que yo puedo establecer en el momento en el cual el concreto va a generar agrietamiento ahora fíjense que él me está preguntando acá main bar las barras que van a ir distribuidas aquí él momentáneamente está entendiendo que son barras de 5 octavos este 16 barras de 5 octavos eso después nosotros lo vamos a modificar en este caso le pondremos una número 4 por ejemplo le pondremos 4 barras nada más entonces fíjense que como como disminuye de 200 y tanto hasta 237 estamos ahora evaluando la ductilidad completa que tendríamos recuerden que la ductilidad es la capacidad que va a tener de resistir el elemento desde el punto máximo hasta el momento hasta el punto último entonces nosotros tendríamos que determinar estas deformaciones y con eso determinaremos cuánto es lo más que se va a deformar después de alcanzar el último momento y empezar a perder capacidad el concreto 615 en este caso fíjense que está considerando un refuerzo de número 3 barra número 3 y este es el acero con su deformación máxima esto es muy importante que entendamos este gráfico porque es lo que nos va a permitir establecer las características fundamentales del proyecto fíjense aquí tenemos ok perfectamente ya hemos definido el estribo ahora nosotros vamos a estar reforzando yes entonces cuando nosotros le hicimos reforce y le hicimos que yes aquí creo que se me abre una ventana por algún ladito le digo ok automáticamente me va a aparecer unas condiciones donde él ya identifica el núcleo que va a ser la parte confinada y la zona no confinada que sería lo que es el recubrimiento si yo le hago clic y botón derecho ahora fíjense que yo voy a poder tener las condiciones vamos a ver un momento acá quiero agrandar esto esto es el confinamiento ok fíjense cuando no esté confinado este concreto vamos a atarle atrás un momento ok cuando este concreto no esté confinado y quiera verlas las curvas le doy aquí un confinamiento sin confinamiento vamos a decirle primero confinamiento para que se convierta acá y esta sería confinado vamos a darle sin confinamiento un confinamiento y aquí esta sería la curva típica del concreto para deformaciones de concreto 210 es un concreto netamente sin compresión se alcanza el punto máximo aquí en 210 kilos por centímetro cuadrado no tiene casi nada de utilidad y aquí ocurre la ruptura y la pierde de la capacidad instantánea del material por ser un material frágil si bueno nosotros podemos ver valores acá si queremos ver más detallado el gráfico bueno lo podemos ver acá si o la elasticidad todos los segmentos que se calcularon etcétera 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 que son características para nosotros poder hacer un análisis de la sección sin confinamiento entonces ok vamos a cancelar vamos a decir que esto tiene un refuerzo fíjense que ahora es un concreto confinado que lo vamos a tener aquí confinado con estribos nuestra sección es de si él está adaptándola ya a las condiciones que tenemos acá x0 30 0 rotación refuerzo yes le digo ser model aquí está el primer gráfico confinado aquí estos valores están ahorita se van a ir modificando poco a poco a medida que yo haga refuerzo cambios acá fíjense que ahorita tengo 21 del estribo y estas son la barra vamos a ponerle barra número 3 y aquí están otras características voy a decirle aquí momentáneamente ok sd model esta es la curva de esfuerzo de formación pero bueno vamos a ir incluir esto lo vamos a ver cuando le incorporemos el acero cuando le digo aquí ok ahora fíjense que aquí salen unas condiciones ya salen las barras y si yo me paro acá fíjense este punto aquí y aquí abajo están las condiciones las vamos a decir las coordenadas fíjense en x dice que es 1131 y aquí s es 1131 eso quiere decir que sería 2262 62 menos 30 centímetros sería 738 pero en este caso está considerando también esto entre 2 369 de recubrimiento que es el valor que hay entre este punto y este punto claro recuerden que va a también considerar la 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 barra de estribo que debemos considerar más el diámetro de la barra si nosotros nos vamos a través acá a las propiedades y nos fijamos en la parte del modelo fíjense que aquí me estaba diciendo se vuelve a cambiar si yo le digo que es 3 octaves es 0.70 el área la barra de 3 número 3 tengo aquí mi cuadrito con mis diámetros siempre lo tengo por aquí a la mano ese tiene un diámetro de 9,53 milímetros entonces habría que estar restándolo allí ok digo que ok ahora las barras que están acá están actuando yo le puedo decir botón derecho sobre una de esas barras y le puedo estipular cuál es el diámetro que yo deseo que esté en las barras el diámetro va a ser de número 4 y quiero que se lo aplique fíjense aquí está el diámetro 99 aplicar en las todas las esquinas entonces fíjense de esa manera yo he puesto aquí hasta ahora fí de media bueno realmente he puesto número 4 fí de número 4 que pudiésemos aproximar a la cabida de media la cabida de media es de 1,27 centímetros centímetros cuadrados ok ahora botón derecho en las esquinas entonces fíjense que yo puedo decir acá que vamos a por ejemplo poner una cabida de una pulgada y aquí me pregunta el recubrimiento par cover 4 centímetros y tanto más decirle que tenemos 2,5 y le aplico en todos los bordes ahora anteriormente no se permitía hacer este tipo de cosas en la otra sección designer porque con el caso del SAP a diferencia del ETAPS no puedo definir yo en secciones estándar el mismo si no tengo que definir el mismo hacer en todas las condiciones el SAP el ETAPS si lo hace en una sección recta normal si usted quería hacer este de pieza particular en SAP tenía que hacerlo con la sección design en este caso yo voy a quitar estas cabillas no voy a requerir cabillas en estas caras entonces lo que tengo que decirle acá no le y que las aplique con el mismo recubrimiento entonces en este caso solamente tendríamos una columna de 30 por 30 con un recubrimiento de 2.5 centímetros y estribos cada 15 centímetros ¿no? entonces paso 1 podemos volver a verificar las condiciones de la sección transversal entonces fíjense que ya tenemos la misma sección de área la misma j la misma inercia 750 AS2 pero estas caras estos valores empiezan a variar porque ya está empezando a considerar la parte del acero 90 grados podemos ir girándola también si tenemos distintos grados en este caso es la sección recta ahora ya aparece la curva de iteración porque hemos incorporado acero podemos ver aquí antes de hacer esto vamos a ver cómo quedaría ahora nuestra curva del modelo con estribos vamos a definir aquí de 3 octavos podemos ver la propiedad de cómo se ve esto con las condiciones que ponemos a cada 15 fíjense que ahora sí hice 25 centímetros ven que sale ya automáticamente aquí abajo antes salía 21 ahora sí sale 25 porque ya está aconsejando el recubrimiento que le induje yo que dijera cuando le hice clic sobre la barra entonces fíjense que está cada 15 este es el diámetro estas son las condiciones y fíjense que de aquí a aquí vamos a ver los valores un valor de 0.297 0.297 menos 0.031 estamos teniendo una ductilidad una deformación de 0.0266 antes después que ocurra la resistencia máxima el fíjima CCC de 227 con 0.04 centímetros entonces fíjense esto es lo que nosotros deberíamos tener vamos a decir en campo si nosotros hiciéramos una muestra de una columna y la reventamos con estas características deberíamos estar consiguiendo que tenga un aumento de 227 acá estaríamos hablando de 17,4 centímetros más 17,04 y fíjense que el revienta en el FSCU que está acá reventaría en 180 que es este valor 108,98 fíjense con una pérdida de cuánto por ciento si 227 era el 100% 108 vamos a ver acá 108.92 por ciento una regla de tres allí normal dividido entre 227 por ríjense 227.04 tendría una caída del 47,97% de la capacidad a la máxima capacidad que va a llegar el elemento estas son cosas que de verdad que ayuda mucho a la obra de uno pensar qué es lo que va a ocurrir con el elemento aquí yo le digo ok le digo ok y ahora diagrama de iteración el diagrama de iteración es la superficie fíjense en este caso están todos los valores acá para los distintos ángulos previamente ya uno el software tiene definido que va a tomar un número de curvas pero nosotros podemos ir viendo curvas cada 15 grados qué es eso el cómo se va a ir moviendo la iteración a medida que usted se mueva alrededor de la sección de columna 15 grados fíjense cómo va a ir cambiando el valor acá ahora esto que está acá está asociado directamente a lo que está en la ACI en la ACI vamos a buscar acá en el capítulo 10 de columnas hay una página acá entonces fíjense esto que está acá en el capítulo 10 de la ACI página 166 aquí estamos viendo un gráfico que es la figura R10 4.2 combinación de carga crítica de columna entonces aquí vamos a estar viendo el diagrama de iteración que va a tener la estructura va a tener la columna fíjense que este que está acá y este que está acá son valores de minoración esta P subo sería la carga máxima de soporte de la sección y esto que está acá es el factor de reducción o factor de seguridad que reduce la sección para el diseño entonces esta es la condición máxima y esta sería la curva de diseño de la columna y es porque está multiplicado por un número fi que es el factor de minoración de la del concreto de la columna fíjense que aquí está por este aquí está por este por este puesto aquí está se reduce las cargas axiales se reduce la capacidad de momento se reduce el corte y se reduce la torsión todo en base al número fi que es el factor de reducción ahora esto que está acá que está estipulado aquí en la norma también está estipulado en la 1753 de la norma Covenin y en la mayoría de las normas internacionales tenemos esta misma condición condiciones de diseño inferiores a las que estamos considerando entonces fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer es irnos y posteriormente evaluar el estado de carga dentro de esta condición este fí estamos aquí considerando el fí y este sin el fí fíjense cómo aumenta el tamaño es más yo voy a aquí hacer esto voy a hacer una voy a montar una línea sobre ella esta línea que está acá voy a calcar este dibujo acá para que podamos ver la diferencia vamos a ponerlo en el ángulo cero vamos a borrar esto y lo vuelvo a hacer este es para el ángulo cero grado vamos a poner la carga aquí voy a dibujar esto aproximadamente acá esto que va hasta acá es marcado sin el fí ahora con el fí fíjense cómo hay una reducción esa reducción vamos a resaltarla con otro color que estaría aquí este espacio que hay aquí 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 es el factor de seguridad de diseño que establecerá entre la sección máxima permitida por aquí también debe haber una con una parte la escala aquí no me deja entonces fíjense este factor es esta parte en verde es el factor de seguridad que va a tener el burlo fíjense que en este caso es simétrico porque la sección es simétrica y esto es el factor de seguridad de diseño todos los códigos de diseño tienen este factor de seguridad que es el número fí que permitirá reducir las capacidades de la sección transversal ahora nosotros podemos hacer también que no haya fí pero que fíjese se ha incrementado entonces fíjense que es un poquito más porque está haciendo consiguiendo la capacidad también que tiene el acero que hemos incorporado para diseño debe usar el fí ahora fíjense que los resultados se han mostrado diseño contra el código o contra la fibra cuando nosotros decimos aquí ya vamos a montar aquí primero el modelo de la fibra la fibra fíjense que ya empieza a dar formas distintas aquí vamos a ver un momento vamos a borrar estos dibujos fíjense que ya pone la comparación entre lo que es el modelo con las fibras que están calculando punto a punto y si nosotros mostramos el diagrama de interacción con las fibras evidentemente va a ser mucho más grande esto es más que todo cuando queremos evaluar las condiciones últimas de la columna por ejemplo la evaluación de una columna que ya está construida y queremos ver qué tanto dentro de qué posición podemos estar hablando de la columna qué características podrá tener porque no tiene agritamiento cuando está excedida la carga etcétera etcétera esas son condiciones que podemos tener estos puntos que están acá después se van a eliminar son solamente referenciales siguiendo con el diagrama de interacción recuerde que el diagrama de interacción me va a permitir a mí calcular estas P de diseño entonces yo lo que tendría es que llegar yo puedo llegar y decir editar copiar C y copiar a todas esas curvas y después me voy a decir una hoja por aquí cualquiera yo las puedo pegar entonces fíjense que voy a tener todas las curvas hasta los 360 grados fíjense 345 porque la 360 sería la misma 0 con todas las cargas entonces qué es lo que voy a hacer yo yo puedo buscar para cada ángulo cuál es la carga evidentemente en este caso la carga y la misma y yo puedo decir aquí máximo bueno en este caso sería mínimo porque yo siempre pongo un valor positivo para que calcule el máximo en este caso se da el valor positivo y ponemos el mínimo y en este caso de interpretación de resultados sería la compresión entonces el valor máximo a compresión de esa columna de esa columna es de 94381 kilos entonces nosotros estos valores tenemos que estar pendientes cuando nosotros estimemos las cargas últimas que bueno que en la 1753 por allí están explicadas y aquí en la misma CI nos habla de las cargas últimas cuáles son las cargas últimas las cargas que se generan por estar multiplicando 1.4 por la carga muerta 1.2 más 1.6 etcétera etcétera esos valores simplemente nosotros lo que tenemos que ahora es llegar y montarlos acá ¿cuánto es el momento máximo M33? M33 estaríamos hablando del momento que está ocurriendo alrededor del eje 3 eso quiere decir que es el momento que está ocurriendo en esta dirección este es el momento 3 alrededor del eje 3 entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? eso es en la posición 0 en este nosotros fíjense M3 en la otra posición será 0 agarramos esto mismo y lo pego acá y fíjense que el momento máximo fíjense de este valor es de 652.257 todo esto se va a mantener igual hasta el momento en el que sea 45 grados hasta 45 corrijo 90 grados la curva de 90 grados curva 7 de aquí para acá eliminó todo esto ¿por qué? porque en ese momento ya todo lo demás sería simétrico lo demás no me interesaría tampoco estos son datos son simétricos pero me interesa la de 90 grados porque es cuando el momento M2 es el máximo evidentemente en este caso debería ser el mismo número porque la curva es exactamente simétrica ¿ve? entonces ¿qué pasa? ya yo puedo tener como condiciones máximas de diseño decir mira esa columna no puede tener no le puede llegar más de 94 toneladas 94,38 toneladas por ejemplo aquí estamos hablando de kilos por centímetros tendremos que llevar la kilogramo un metro ¿ve? y aquí tendríamos el otro momento ya tendríamos las características límites que podemos tener para el diseño ojo eso es ojo eso es sin ni siquiera haber calculado la edificación ¿si? entonces si usted es una persona que está haciendo un predimensionado y está calculando las áreas tributarias y está dando los pesos fíjese que ya directamente aquí usted puede saber e inferir que no le va a dar la carga si le da más de 94 por 381 no va a cumplir con la norma se le va a salir del diagrama de iteración solamente por carga axial ¿no? que es lo que fundamenta básicamente para nosotros el primer tanteo la carga axial vamos a borrar esto aquí esto es una condición adicional que podemos aprender a utilizar para poder hacer un proyecto de una manera mucho más eficiente ojo esta es solamente la columna ya va déjeme 94.381 vamos a poner aquí esta columna con acero de 30 por 30 con 4 fi de media tenía una capacidad de pura compresión bueno vamos a poner esto en unas unidades para volver a extraerla kilogramos fuerza metro kilogramos fuerza metro o tonelada metro para tener esos valores acá me vuelvo a meter en el diagrama de iteración y aquí veo el valor más grande es de 94 aquí está el valor máxima compresión 94.094 toneladas con 38 y un momento máximo de este número es 652 es el más grande aquí está y unos momentos tanto en X como en Y porque es el mismo simétrico estaríamos de 6,5226 tonelada metro ok esa es la capacidad que vamos a obtener con unas cabillas una columna de 30 por 30 con 4 cabillas de media con estribos de 3 octavos cada 15 centímetros vamos a ver ok tenemos la capacidad vamos a ver la curva acá ahora fíjense que aquí tenemos una dirección aquí tendremos en la parte verde fíjense que aquí me dice capacidad máxima compresión de 181 toneladas 181,5 si lo comparamos con el valor sin confinamiento tenía un valor de 160 entonces de acuerdo a la sección que tenemos fíjense que tenemos 94.38 era porque era el anterior 94.38 era con la fibra era con el fíjense ha sido reducido entonces acá nosotros tenemos 181,51 la p máxima sería de 181,501 ok cuánto ha sido la reducción cuánto sería ese factor de seguridad entonces bueno si nosotros decimos que 181,501 es el 100% entonces tomemos 94.38 por 100 entre 181,501 y hallamos un valor de 51.92% 52% eso estamos hablando ahí de factores de reducción del 0,50 de 0 por ahí está el orden que es lo que normalmente utiliza la norma los factores de minoración que están allí por efectos de compresión esos factores que están acá los podemos ubicar también en las normas vamos a ver aquí aquí debe estar indicado en alguna parte el numerito específico aquí yo lo había visto en una tabla bueno no sé si era fíjense aquí esfuerzos se movió todo se me quedé acá atrás esto es vía disculpen acá que se movió ok si se clases de empalma esto es la de empalma esto es otra cosa bueno aquí ya sé en la parte de cargas dice los factores de mayoración y minoración que debemos tener allí aunque yo en la clase pasada las tenía bueno estos son factores que tenemos allí ahora fíjense vamos a quitar la curva roja por los momentos esta es la curva que está acá fíjense la curva integrada ahora fíjense cómo si a medida que yo me muevo cambia la posición de la de tracción con respecto a la compresión fíjense que yo me voy moviendo entonces cómo voy a ir si me paro aquí en cero no tengo un cero pero a medida que yo voy agregando compresión fíjense cómo se empieza a generar en la parte superior la parte en la que empieza a trabajar el concreto hasta que pierde pasa a la parte lineal pasa a la parte de sedencia entonces fíjense que ya empieza a actuar en la parte izquierda en la parte inferior empieza a actuar ¿quién? el aseo dándole de utilidad hasta este punto que es donde ocurre la falla del elemento en este punto si nosotros nos ponemos a ver los valores que tenemos de deformación acá vean los valores que hay aquí fíjense cómo vamos obteniendo deformación aquí el concreto es aquí un poquito más para acá 003 recuerden esos valores ¿no? 00 aquí entonces empieza a ver los valores de ya empieza a ganar capacidad de acuerdo a la cero que tenemos ¿no? este es el diagrama de momento curvatura pero fíjense que tenemos muchos otros diagramas que podemos estar visualizando por ejemplo la resistencia del concreto empieza a bajar dice que el eje neutro como va a ser el esfuerzo el esfuerzo del acero bueno pero es que esto ocurre de compresión de la columna ocurre de compresión del acero este la tensión fíjense esta es la curva únicamente de la tensión del acero fíjense esto que está acá la forma que está teniendo acá cae aquí y ya pierde este punto este es el punto de falla aquí empieza el límite de proporcionalidad empieza la cedencia aquí empieza ya lo que es el endurecimiento por deformación igual y cae hasta la última parte esto es la de la cero pero fíjense que cuando es el momento curvatura toma parte del concreto que es lineal y después sigue la cero comportamiento de la cero ahora podemos tener más detalles de esto podemos ver los contornos ahora cuando ploteamos una curva esta curva es una idealización fíjense que puede ser bajo la integración directa la curva o solamente muestra los resultados entonces fíjense que en esto es lo mismo es una forma más como refinada de la parte de la integración aquí podemos especificar las escalas fíjense que aquí nos podemos decir qué tanto y qué tanto de la curva queremos tener en el caso de que queramos graficar esto hacer una captura de pantalla de esto fíjense cuánto hemos ganado 181 501 y tiene una capacidad atención fíjense de 21,772 si recuerdan aquí en la parte de hacer vamos a ver si me permite aquí echar esto para atrás cuando yo hacía los valores recuerdan que me daba un valor positivo tendría que volver a ver el gráfico recuerdan que daba un valor positivo bueno ese es el en tensión esa columna aguantará vamos a poner aquí p de tensión máxima de 21,772 ese 21,772 debe ser la parte inferior del diagrama de iteración sin el fíjense vamos a venirnos para acá con el fíjense ojo con el fíjense es de 19,59 sin el fíjense es de 21,7724 es el valor que hemos puesto ahorita y sin el fíjense en 0 181 145 debe ser que cuando lo voy girando debe obtener un valor más grande ven que va subiendo allí bueno el valor máximo que tiene es 145,20 que es el que tiene en el top sin el fíjense si pasa que allá esto también considera aquí estaría 145 como valor máximo eso es lo que yo determinaría un valor vamos a poner este 145 es que debe ser ese valor 181,50 bueno pueden ser ok fíjense como hemos visto ahora ese los esfuerzos ahora fíjense que en los esfuerzos vamos a marcar aquí y ahora yo le puedo poner aquí si yo decía que vamos a poner de diseño es la P máximo es menos 94,38 vamos a ponerle 50 50 toneladas si vamos a darle aquí aquí y aquí le quito fíjense que los niveles de esfuerzo que está adquiriendo acá a ver esto no esto son coordenadas fíjense que como le estoy colocando cargas completas aquí puedo tener valores de este esfuerzo claro disculpen aquí un momento o sea que esto hay que verlo en kilogramos fuerzas centímetros para nosotros poder tener una idea de los valores asociados a lo que estamos hablando aquí están 50.000 entonces fíjense que aquí estamos en 55,66 estamos hablando del azul 55,66 centímetros cuadrados de acero kilos por centímetros de acero centímetros cuadrados de acero si ya nosotros nos acercamos al valor límite de 94.000 vamos a ponerle aquí 90.000 acá fíjense que ya pasa 100 si nos pasamos a 94.000 por el 95 que nos hayamos excedido 106 ojo ahora estos esfuerzos que están acá fíjense que están en base a la capacidad que tiene estaríamos hablando ya del 100% esto no sería en kilos por centímetros cuadrados fíjense que está un 106 acá voy a decirle ok lo voy a volver a poner en tonelada metro tonelada metro y vuelvo a ver el esfuerzo bueno aquí sí está diciendo la capacidad 1056 entonces fíjense que esto ya es kilos por centímetros cuadrados porque son los esfuerzos esas son las proporciones eso es lo que tenemos que estar pendiente ahora fíjense que cuando él me habla de 95 después me habla de un momento en X que es aproximadamente 6,52 ven ya estamos obteniendo resistencias esfuerzos vamos a decirle ok vamos a llevar otra vez aquí los sobre centímetros cuadrados o sea que yo costumbro verlo así entonces fíjense que aquí ya los esfuerzos 240 en esta parte de compresión porque como lo puse positivo está girando en esta dirección genera mayor compresión aquí ahí está generando compresión aquí está generando tracciones y fíjense que aquí ya en 220 ya aquí está generando agrietamiento del concreto ya aquí el concreto está ya hubo falla del concreto claro estoy poniendo los valores límites del diseño que teníamos estipulado entonces fíjense que es bastante útil estas opciones ahora que va a pasar si nosotros ponemos lo que deberíamos haber puesto esto yo en mi caso vamos a poner aquí que vamos a incorporar a cero después que ya lo quite me acerco al centro a la línea esta que está acá y le voy a decir que voy a poner barras de número 4 también aplicaré en todas las esquinas y ahora sí estaría colocando yo la cabilla normalizada de acuerdo al código con 4 fí de media aproximadamente un poquito más de la cuenta pero estaríamos colocando el normalizado ahora esto nos va a brindar la idea de por qué es tan importante seguir el parámetro mínimo de la columna si no sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento alguna duda se ha escuchado todo perfectamente entonces ahora vamos a verificar la columna que debería tener el acero mínimo estaríamos hablando aproximadamente de 8 fí de media vamos a ver cuál es la p y el mx igual al mx debe ser igual al momento de diseño pues y después vemos las p máximas y la p por tracción máxima que va a tener si ok si nosotros nos venimos aquí bueno volvemos al diagrama de iteración de nuestra columna esta columna sigue teniendo los mismos estribos de 15 centímetros pero ahora fíjense que en vez de tener vamos a llevar esto a toneladas para que sea más fácil de tomar los datos acá entonces fíjense que anteriormente con la fibra el valor máximo era de 94.38 ahora tenemos 105 105 105 202 30 eso quiere decir que tenemos una variación de 6 más 5 11 toneladas más solamente con poner la cabilla que deberíamos haber puesto y el momento que era de 6,5227 lo llevamos a 764 con 51 toneladas metro hay una diferencia grande y dice que aguanta atracción 39.19 entonces fíjense que aguanta a este diseño vamos a llevarla sin el fi aguanta máximo aquí 161.88 y 43.54 vamos a darle aquí ok y quiero ver un momento la curva de deformación de capacidad esta no esta no es la que yo quería ver si cuando no se vienen aquí estos valores bueno no 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 esta es la que yo quería ver disculpa acá sin el fi sin el fi tiene una capacidad máxima de 161.88 18 cuando vengo acá dice 202 momento curvatura tiene como límite el 202 y una tensión de 43.5 545 estos son los límites ¿no? de la curva aquí compresión generada ahora cuando regreso al mismo diagrama de interacción y digo bueno de diseño es 105 pero cuando yo vea que no es de diseño tengo 161 que debería ser la capacidad máxima que da tener 8.8 18 y la máxima de atracción sería 43.54 con 49 anteriormente la atracción era de 21.77 y este valor aquí no lo tome nota vamos a buscarlo rápido vamos a ponerle aquí un momento quiero copiar ese valor vamos a copiar bien tengo que decirle que era en todas las esquinas vamos a ver aquí quiero ver el valor máximo que estaba sin la fibra 145 este valor era de 145 corrijo 145 con 20 y tenía un límite de 181 límite se podría llegar un poquito más ahora cuando yo me paso ahora que ahora sí voy a tener las 8 cabillas voy a ponerlo para acá arriba número 4 aplico todos los corners acá y veo acá el diagrama de iteración fíjense aquí sin la fibra 161.88 y tenía 145 como P máximo estamos 161-145 61-45 tendríamos 16 toneladas más de capacidad ojo es el mismo concreto es el mismo estrigo simplemente que estamos colocando la capacidad del acero y ahora lo más evidente de todo es que cuando yo digo fibra extiende el bulbo antes estaba en 652 ahora está en 764 o sea que lo alarga le da capacidad le da ductilidad a la viga a la columna en este caso corrijo ahora esa ductilidad nosotros la vamos a ver evidenciada en el diagrama si o sea ahora fíjense que ahora tenemos estos valores más más bueno no copiamos estos valores pero ya las deformaciones aquí fíjense que este punto verde que estaba acá antes estaba aquí ya caído y esta curva totalmente perpendicular estos valores que están acá fíjense que es el feed del concreto concreto estos son los puntos que está el hallando 7,117 y el del acero 6,992 esos son los valores límite en los que el concreto obtiene sus deformaciones fíjense como uno se va moviendo y aquí va teniendo los valores este es este ángulo 0,39 porque rega 3 por 10 a la menos 3 fíjense que están los valores y aquí están los valores ahora esto es súper importante porque de esta manera nosotros vamos a ver en qué momento deja de funcionar el concreto como tal y empieza a trabajar el acero fíjense que allí es muy poca la capacidad de compresión que tiene el suelo fíjense que arriba de la parte donde dice strain diagrams en la parte superior está extremadamente pequeño que es la compresión de concreto y fíjense que la parte de abajo que es el verde sería la tracción como está actuando la tracción en ese punto aquí yo le digo down ok vamos a tener esos valores y vamos a ver los esfuerzos bueno los esfuerzos para las mismas condiciones que ya habíamos creado anteriormente vamos a poner este en kilo por centímetro cuadrado se acuerdan que ya fallaba para 210 fíjense aquí está 220 240 fíjense que está 240 noventa y cinco solo que ya no aguanta 295 porque que pasa mi concreto al tener más cabillas va a brindar un mayor confinamiento y ese confinamiento hace que aumente la capacidad de la misma entonces ya el valor límite allí no va a ser 95 sino estaría siendo los 105 toneladas eso es esto que estamos teniendo acá es un taller de ensayos de secciones esto si nosotros evaluamos secciones de concreto y hacemos este tipo de cosas fíjense que cuando yo hice yo quiero que entiendan vean algo esto fue una columna ¿qué hubiese pasado si yo en vez de hacer la columna cuadrada lo hubiese hecho circular entonces ustedes me hubiesen dicho bueno Manuel una columna circular hubiésemos tenido valores similares pero que hubiese yo estado evaluando si hubiese tomado una sección circular sin confinamiento si hubiese tomado una sección circulada sin confinamiento hubiese estado haciendo todo este tipo de análisis hallando la P máxima yo hubiese podido estar evaluando matemáticamente con este software un cilindro de concreto un cilindro de concreto que pudiese estar yo validando en laboratorio los valores y deformaciones de la curva que se generará con este cilindro o por lo menos la carga máxima de ruptura y al tener esa carga máxima de ruptura es que ya nosotros estaríamos pensando que resistencia ha alcanzado ese material eso son condiciones que nosotros debemos estar poniendo como tal aquí le digo ok y fíjense que de verdad es algo una herramienta muy útil extremadamente útil en este caso una columna de 30 por 30 yo le voy a decir darle down aquí para guardarla y no dañarla y voy a agregar voy a copiar una propiedad parecida a esa voy a llamarla aquí voy a darle nombre y le voy a hacer sección design me vuelvo a editar al de sección designer y vuelvo a caer en la sección para esta sección le voy a hacer unas modificaciones fíjense no sé si si hay alguna pregunta alguna duda todo se ha entendido perfectamente para poder pasar a lo que sería como ayudar de manera mixta una columna alguna pregunta todo ok por aquí me preguntan si este mismo análisis se puede hacer en el ETAPS en el ETAPS se puede hacer exactamente los mismos análisis exceptuando el esfuerzo el único que no le va a aparecer es el del esfuerzo pero es exactamente lo mismo es más les comento que en mi canal de youtube monté un video de como hacer el análisis de del sección designer pero con el ETAPS no es con el SAP sino con el ETAPS y entonces les va a servir también para ver las diferencias entre una condición y la otra permítame un momento acá me hacen otra pregunta bueno fíjense como les digo ya esto también está desarrollado en unas cosas con SAP este es con SAP y también están desarrollados el otro video está con el ETAPS la única opción que no van a tener es la de los esfuerzos sobre la sección transversal ahora el CCI column es un programa adicional de CCI adicional al ETAPS al SAP 2000 al SAI es una extensión es un programa más pequeño que solamente sigue para diseño de columnas pero si ya hay una persona que tenga bastante claro los conceptos diseño estructural de este elemento en particular puede estar fácilmente usando este software para hacer el mismo diseño que va a hacer con el CCI column va a ser exactamente lo mismo solamente que aquel es un programa específico para hacer el diseño de columnas ¿alguna otra pregunta? ok entonces fíjense el problema está a veces tenemos que hacer cositas cositas que podemos ayudarnos a aumentar las capacidades mire esto yo sé que es fíjense que esto es un elemento en concreto ahora ¿qué pasaría si nosotros necesitamos capacidad de darle capacidad a esta columna? mire las mayores recomendaciones es bueno pueden camisar pueden reducirla pueden aumentarla pudiésemos estar diciendo mira ingeniero vamos a aumentar esa sección transversal vamos a poner otras condiciones mire pero lo más fácil es colocar siempre perfiles de acero en este caso y les digo les voy a explicar esto porque en el video también en aquel video que les estoy comentando también lo hice con acero y quiero que tengan en la contraparte en en SAP hacer un sección acá fíjense que está en una sección aquí angular yo la selecciono le doy botón derecho y le voy a decir que eso es una sección de 10x10 de 10x10 por aquí serían 5 milímetros 0,5 y 0,5 vamos a decir ok eso es más eso es mucha sección vamos a hacerlo más pequeña vamos a hacer una sección de 1x1 es de 1x1 de 1 centímetro por 1 centímetro por vamos a poner aquí 5 así me funciona aquí mm para que no me lo permite vamos a ponerlo pegadito si ya sé que es ilegal aquí vamos a poner si me permite poniéndole la no ah en este caso no me lo permite hacer 0,05 lo probé poniéndole la unidad porque a veces funciona con los ojos no es muy chiquito si tiene que ser vamos a hacerlo de 5 centímetros 5 centímetros y 5 centímetros ese es el ángulo ese ángulo voy a girar voy a tomarlo y lo voy a poner aquí para que quede al ras perfil de ángulo lo voy a mover fíjense que aquí está en punto 15 y este está en punto 250 o sea 15 menos 250 sería 12,50 yo puedo seleccionarlo y decirle que se mueva del centro en X o sea que este punto se mueva menos 12 punto 5 o sea vamos a decirle menos 12,5 la idea es que yo lo lleve al punto aquí está aquí puesto ahora tengo que ponerle los 5 milímetros ahí quedó exacto 12,55 y aquí sería menos 12,55 también y allí estaría el perfil de acero que está justamente allí ahora este mismo ahora este mismo le puedo decir lo puedo seleccionar selecciono y puedo usar las deducciones de replicar como ya las conozco desde el SAP o el ETAP desde afuera y le digo que lo haga radialmente concentra en X0 y E0 que lo haga cada 90 y lo haga 3 veces entonces fíjense aquí lo podemos ver fíjense como está el perfil de acero de 5 centímetros con 5 milímetros nada más de espesor así que le ponemos vamos a poner 5 milímetros eso es una plancha de 5 milímetros eso es fácil bueno podemos tener hasta de 3 milímetros esto puede decir bueno va a depender del perfil si es un perfil que vamos a construir o unas planchas esto son simplemente unas láminas que yo pude estar poniendo a lo largo de la columna para reforzarla ahora esto es una sección de esa columna evidentemente esas láminas que están puestas allí no están pegadas ni con pega ni con silicón sino que también vamos a tener voy a hacer una especie de gráfico aquí vamos a ver si yo tuviera la columna voy a hacerla de este mismo color amarillo que está acá tendríamos algo como esto si aquí ah me sale muy torcido vamos a hacerla un poquito más derecho aquí aquí y aquí esta sería la columna vamos a ver para acá abajo para acá para acá para acá para acá para abajo aquí aquí tendríamos la columna la sección de la columna y esta es la otra parte de la columna evidentemente cuando yo ponga esos perfiles esos perfiles van a ocupar una parte aquí o sea aquí una parte acá y entonces esto vendrán aquí ojo en este caso pudiese ser una pletina porque estas medidas no necesitan creo que no están no son de ningún perfil que se fabrique acá acá no estoy seguro si es un perfil que existe para nosotros aquí está la lámina vamos a poner aquí dibujo aproximado recuerden que este dibujito lo tengo haciendo con el mouse ahora evidentemente esas planchas tienen que ir conectadas y esas planchas van a ir conectadas con unas láminas unas diagonales aquí que serán soldadas ¿no? por acá por acá para brindarle sujeción y confinamiento a las láminas que acabo de poner ¿no? esas láminas esas nosotros podemos lo que nos interesa es que ellas realmente estén trabajando allí no tienen ningún caso especial de como la queramos colocar ¿no? ahora esto que vamos a hacer se supone que es en una de las secciones entonces este pedacito de sección que debemos estar cortando no va a ser representativo entonces en este caso del análisis vamos ahora a ver 1 diagrama de iteración entonces vamos a tener el diagrama de iteración sin fi vamos a poner primero con el fi entonces ahora fíjense la primera columna que tenía de 30 por 30 con 8 cabillas de media teníamos con los fi una capacidad P y fíjense que el valor aquí es 108 vamos a ponerlo en toneladas un momentico voy a comparar con los valores que tengo acá entonces aquí nosotros tenemos 108 con 86 toneladas 108 con 86 toneladas con respecto a sin las láminas era 105 quiere decir que aumentaba en promedio 3.5 toneladas ojo 3.5 toneladas y fíjense que aquí empieza a dar una deformación aproximadamente cero pero que tanta ductilidad gané fíjense tengo 884 es el número más grande al momento 33 y el momento en X igual al momento en Y 883 y era 764 el que tenía entonces aumenté casi que 1.20 tonelada metro entonces fíjense que le di capacidad con una lámina de 5 milímetros en cada esquina entonces que pasa si necesitamos reforzar evidentemente podemos hacer nuestro cálculo nosotros podemos decir bueno vamos a calcular acá hay un excedente área tributaria la capacidad de compresión es de 106 toneladas y no mira se sobrepasa la máxima por eso es que tenemos agrietamiento esas son las dudas esas son las cosas que vamos a ir intuyendo dentro de nuestro trabajo tener un agrietamiento por compresión eso quiere decir que tenemos pérdida de capacidad por compresión vamos a darle compresión capacidad no tenemos que aumentar fíjense que este trabajo es muy fácil de hacer cuál es la idea yo en mi caso particular fíjense que es más fácil que estar poniendo cabilla estar rompiendo acá y dándole capacidad y yo después posteriormente lo que simplemente vendría es a decir bueno aquí señores vamos a frisar esto de aquí para acá por aquí vamos a frisar esto y tapamos esas láminas y listo se tapó y usted sigue viendo la columna cuadradita de concreto no tendríamos no tendríamos ninguna variación con respecto a lo que se acaba de hacer ahora es más rápido hacer esto que estar reforzando todo el borde para aumentar la capacidad ahora si se necesitará mayor capacidad la que tenemos acá bueno lo que tenemos que hacer es poner perfiles de mayor espesor si entonces fíjense todo esto ok perfecto ya vimos que aumentamos la capacidad ajá vuelvo acá un momento me faltó las condiciones máximas anteriormente la condición máxima era de 161 toneladas en el diagrama de interacción y de 43 a la tracción entonces eso era sin phi subió a 167 la P máxima ahora es 167 4783 representando un aumento de 6 toneladas 6 toneladas y 54 con 54 en tracción 50 con 54 con respecto al 43 54 son 7 toneladas exactamente que estamos ganando en tracción entonces estas 4 laminitas nos aportan 7 toneladas a metro a la compresión ¿ven? ¿cómo podemos jugar con nuestro software? aquí perfecto esto para nosotros plantear algún reforzamiento fíjense fíjense que ni siquiera tuve que hacer un modelo a esta sección yo la defino y se la puedo incorporar al modelo y ver cómo porque ver cómo ocurrió esto ¿alguna pregunta? esto esto es algo que de verdad es muy útil en la parte laboral no sé si tenemos alguna pregunta alguna duda ok fíjense esto vamos a guardar esta sección así de todo y la voy a llamar C de 30 por 30 y ángulo ángulo voy a poner aquí sigue siendo la misma columna de concreto 210 tengo una tengo la otra vamos a agregar vamos a copiar esta sección para volver a caer aquí mismo otra vez la sección designer ahora vamos a echar esto un poquito más para atrás ahora fíjense yo voy a borrar esto ahora eso es perfectamente cuando mi columna es cuadrada bueno es bastante sencillo pero este bueno y una observación que están haciendo aquí esto es una sección de columna si yo hubiese dicho don aquí y no le digo que es conference column sino checking no design estaría diseñando una sección cualquiera ¿no? puede representar una sección que no necesariamente es de columna puede ser una viga con una forma extraña pero ahora fíjense aquí tengo otras opciones aquí tengo unas opciones aquí tengo una opción cualquiera aquí tengo perfiles de acero fíjense que aquí bueno en el E-Tabs me permiten otras opciones adicionales de unas columnas en cruz y cosas que yo pudiese estar dibujando ¿no? pero fíjense que si yo me vengo para acá esta opción amorfa yo puedo estar haciendo click aquí aquí vamos a hacer algo aquí 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 puedo estar haciendo esto acá esto acá y miren ¿sabes qué es eso? una columna eso es una columna que estaríamos haciendo con una forma arbitraria que si yo llego y le digo aquí botón derecho y le digo que es confinada le digo ok me va a poner una con una cabilla en cada esquina fíjense que si yo quiero ahora variar el diámetro de la cabilla vamos a ponerla una cabilla grande aquí la número 10 es una pulgada le digo aplica los corners fíjense como en cada esquina ella identificó una cabilla diferente ahora fíjense otra condición que está acá yo le puedo dar click sobre una de las cabillas de la cara y decirle mira el espacio espaciamiento yo lo voy a querer de 5 centímetros con un recubrimiento de 2,5 y le digo aplica en todos los corners fíjense que ahorita aquí hay 3 aquí hay 3 aquí hay 2 2 1 1 vamos a poner acá 5 le digo ok entonces fíjense que ya tengo más secciones si en mi caso y ojo y de esto vamos a poner esta parte podemos tener diagramas de iteración vean que va variando dependiendo de la forma puedo obtener diagramas de momento curvatura en todo lo que gana mucha ductilidad de aquí hasta aquí miren mucha ductilidad mucho acero ahora fíjense que aquí estamos vamos a pararnos aquí un momentico y el valor sería 1,30 fíjense que aquí el valor dice 1,30 1,30 por 10 a la menos 3 ok vean todo esto ahora si yo quisiera incorporar por ejemplo si esta opción que está aquí miren aquí hay opciones que yo puedo decir una línea y decir que de aquí a aquí de aquí a aquí vamos a ver aproximada de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí ok ahora yo doy clic sobre esta y ahora hago lo mismo que hice con la anterior yo le puedo decir que ahora el espaciamiento aquí es de 5 y que la cabilla es de 1,5 vamos a ponerla hacia el octavo ¿quiere en el final? sí que coloque una en las esquinas y le digo que ok y fíjense como ahora incluye otra malla de cabilla en los extremos esto vamos a ver si puedo hacer simultáneamente no, no puedo no puedo hacerlo simultáneo tendría que hacerlo una por una e ir incluyendo más acero todo va a depender de lo que queramos hacer con esto ya no tendremos límite en caso al dibujo ahora como influye esto ¿se acuerdan? el 1,30 por 10 a la menos 3 vamos a ver la curvatura dice que se extendió y ahora vamos a estar aquí y fíjense que es 1,17 claro tengo que ponerle más aquí ya entra en el punto mucho acero ya perdió bueno ganó capacidad ya ¿qué pasa? aquí agrietó el concreto fíjense que como especifica el concreto ya el concreto aquí ya deja de trabajar y aquí lo que viene es puro acero mucho acero en la sección transversal esto es algo que es bastante de probar nosotros acá fíjense que no solamente tenemos estas opciones esto que está acá esta opción un punto de estrés este punto que está acá fíjense que pt10 incluirle punto de estrés ahí está el módulo son factores que pueden generar vamos a decir puntos de estrés sobre la misma columna cuando yo haga el análisis por esfuerzos vamos a ver qué sucede miren como podemos ver la sección este punto de estrés no lo había utilizado no sé si tenemos alguna pregunta ahora fíjense recomiendo que entren a estas opciones y practiquen una sección cualquiera para que ustedes puedan familiarizarse con estas opciones de revisar echar para atrás echar para adelante ver cómo podemos manejar si ustedes se quieren ayudar bueno podrían trabajarlas con las coordenadas fíjense que aquí abajo hay unas coordenadas y uno podría ir haciendo el dibujo claro usted comienza aquí en 0,0 y usted puede ir haciendo el dibujo como usted quiera tanto a la izquierda tanto a la derecha son cosas que nos van a permitir resolver hay otras opciones fíjense que aquí estas opciones que están en draft son las mismas que están acá snap to pueden poner guía línea estas líneas para que nos ayuden a hacer este un refinamiento sobre lo que vamos a hacer nos va a permitir hacer una sección mucho más eficiente y vamos a tener ya no vamos a estar limitados a las neras secciones rectangulares o cuadradas otra opción que pueden hacer esto ojo ustedes lo están pensando como una columna pero también pudiese llegar a ser un muro entonces nosotros pudiésemos estar generando una sección recta con todas las condiciones del muro y poder ver la capacidad de utilidad que va a tener la columna porque ojo esto que estamos hablando no son condiciones de columna son condiciones de elementos que están sujetos a flexo compresión o esferso combinado cargas axiales con momentos en X y momentos en Y si o sea si tenemos alguna pregunta alguna duda bueno fíjense si ustedes hacen esto en el ETAPS no lo tengo abierto el ETAPS ustedes se van a dar cuenta que aquí tenemos opciones de más opciones de columnas opciones nuevas y aquí también otras opciones una cosa por otra pero no tenemos los esfuerzos es cuestión de uno netamente saber qué es lo que quiere hacer y con eso va a obtener saber qué software va a usar automáticamente ahora fíjense que en este caso yo no he generado ninguna ningún cambio fíjense que tenemos dos secciones que son útiles de evaluar no tiene que existir una condición de esta seguro es una sección de acero no puede borrarlo porque existe un dibujo en la sección design esto lo que tenemos es que llegar y borrar listo ok y ahora debería poder borrarse fíjense aquí bueno una columna de 30 por 30 y una columna con su ángulo esas son las opciones que permite recuerden que en los manuales o sea si nos vamos a las normas por eso tenemos estamos condicionando los aceros mínimos fíjense que cuando hace diseño de carga axial aquí tenemos las condiciones la fórmula de la norma conveni 753 fíjense que aquí está ya hablando de las condiciones mínimas esto es cuando nosotros hagamos el diseño del elemento columna como tal vamos a revisar cada una de estas secciones y cada uno de estos elementos que son los que estarán básicamente evaluando acá la condición de la columna dentro del mismo manual también hay unas opciones vamos a ver aquí está el concreto frame design manual nosotros podemos ver aquí hay unos ejercicios que es para la parte del diseño de la columna aquí está un elemento en concreto capacidad ve ya está la parte plena de la como el manual trabaja la parte de la columna aquí están los diagramas de interacción fíjense que aquí está el truncamiento con respecto a las acciones de la carga y aquí está la otra parte que estamos viendo las deformaciones el 003 con lo que se veía que el software nos mostraba cómo iba variando la compresión acá aquí aquí y aquí bueno son condiciones para los phi fíjense que decía tensión controlada 090 y 75% por defecto para columna con refuerzo en espiral y 065 para secciones con destribos ve aquí están las normas de la capítulo de la 6 el 21-22 21-22-2 para poder obtener los valores del phi que estamos del que tanto del fie que tanto hablamos son tres factores determina los momentos fíjense que están todas las capacidades las secciones de fuerza esto ya para los elementos de flexión creo que por aquí hay unos ejercicios si ven aquí las condiciones fíjense que aquí estamos hablando ya de las condiciones de cómo va a ser colocada la columna y digo que es columna porque ella identifica la posición de la 0 si fuera viga no la colocara y esto se lo chequea por corte bueno si no tenemos ninguna otra pregunta podemos dejar la clase hasta este punto que descansen hasta luego si no